Música Oye mi morena no te pongas tan rabiosa Porque si no son las cosas para una mujer bonita Mira que yo quiero que tu abuela no lo sepa Porque si vas para la fiesta es para que goces solita Quiero parrandear en Villanueva Con una morena bien candela Pero si me sale parrandera Le va a cortar la tijera morena Si me sale parrandera ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.